La primera convocatoria la hizo Marcelo Bielsa en un partido amistoso de la selección cuando jugábamos con con Japón allá la verdad que bueno yo estaba en el español de Barcelona y bueno uno no se lo espera todas esas cosas la verdad que cuando me llamaron y me comunicaron que tenía que ir fueron sensaciones muy lindas la verdad que uno siempre se imagina sueña con esas cosas pero hasta que te pasa en ese momento que te llaman bueno son momentos únicos la verdad esas sensaciones son maravillosas y bueno uno lo disfruta al máximo y especial uno siempre sueña con estar ahí después bueno es particular porque Marcelo tiene mucha relación con nosotros con esta institución es uno de los ídolos máximos que tenemos nosotros entonces también es algo especial pero bueno en ese momento uno lo que quería es vestir esa camiseta que tanto prestigio tiene disfrutar se disfrutan los dos se disfrutan a lo mejor diferentes son sensaciones grupos diferentes entonces uno el segundo por ahí lo maneja un poquito más tranquilo porque ya tiene un poquito más de experiencia pero individualmente me quedo con el primero creo que también por cómo se dio los partidos como cómo se iba dando la clasificación creo que bueno el segundo por el tema de la eliminación uno no tiene buenos recuerdos si la verdad en ese momento todos me decían del gol que había hecho y pensé que era un gol normal pero bueno no había dado el pase a otra ronda entonces sabía que había sido un gol lindo pero bueno se ve con el correr del tiempo y de los años lo veo de otra manera pero que también a los lugares donde voy me recuerdan eso y por ahí cuando pasa el tiempo uno se pone un poco más viejo más como te puedo decir se emociona un poquito más con esas cosas y cuando los veo la verdad que me emociona la verdad pasaron meses pasaron meses o a lo mejor lo podía ver con alguna repetición pero como habíamos quedado fuera del mundial ahora no quería saber más nada con respecto a lo que era fútbol el mundial se pasaron meses para volver a ver el gol si me pasa eso cuando uno va convocado a la selección va representando a nube también porque bueno siempre antes decían bueno maxi rodríguez jugador de atlético madrid maxi rodríguez jugador del liverpool y hoy dicen jugador de nube salvo y entonces eso es algo muy lindo para mí es un placer la verdad que estar en la selección y ser jugador de nube es algo muy lindo uno lo disfruta mucho más todavía así que le doy mucho más valor es algo maravilloso y creo que eso te pasa con los partidos de eliminatoria o los partidos amistosos te das cuenta pero no como en un mundial cuando llegas al mundial es otro mundo aparte cuando tocan el himno cuando vas a jugar y ahí te das cuenta de estar representando un país un país te está mirando hay mucha gente que está en una que tiene una alegría a través de nosotros del mundial de la selección entonces bueno hay mucha presión pero a la vez es algo muy lindo pero que son elegidos lo que puede estar ahí tuve la posibilidad de estar en dos mundiales más de 10 años en la selección entonces la verdad que es una trayectoria que uno cuando a lo mejor al final de carrera la tenga que analizar va a ser muy buena con sensaciones única creo que tengo uno cuando se pone a pensar en esas cosas como que se te pone en la piel de gallina porque cuando estás ahí que estás en el himno y ve la gente te acordás de toda tu familia por lo menos sobre lo que me pasaba a mí cuando estaba dentro de la cancha pensaba que estará pensando en familia que está ahí atrás en bueno muchos estaban ahí en la cancha pero después o del otro lado del televisor a tantos kilómetros al igual que todas las otras personas la verdad que me tocó en la carrera tener compañeros y técnicos de mucho prestigio entonces bueno eso lo valora mucho a nosotros digo es el ídolo máximo que uno tiene cuando era joven entonces bueno después que te dirija es algo muy lindo y bueno uno lo vivía todos los días como una experiencia muy buena creo que tenerlo ahí al ídolo máximo al principio de la primera semana uno no lo puede creer pero después te vas acostumbrando lo ves es una persona que motiva mucho aparte lo ves a él y ya te vas acordando de muchas cosas de cuando él jugaba y lo ves y tenés ganas de salir y llevarte a todos por delante entonces bueno es un plus que cuando él estaba había en la selección creo que prácticamente bueno me crié acá yo me crié en Malvinas después cuando pasé a Bellavista creo que tengo muy buenos recuerdos de Malvinas creo que para mí fue una de las etapas más lindas donde me divertía tenía un grupo de compañeros bárbaros entonces bueno creo que al jugador en esos momentos hay que dejarlo que se divierta no hay que meterle presión porque bueno la presión ya va a venir mucho más adelante y creo que bueno era mi segunda casa y me formó me iba formando como como persona como jugador después bueno uno cuando se va afuera tiene que crecer de golpe porque es todo muy diferente a lo que sigue acá en el país entonces bueno pero creo que creo que hasta cuando me fui la primera Galia Española de Barcelona me formó como si fuera mi segunda casa lo hablábamos cuando estábamos todos afuera así que bueno ahora cuando está mucho más implicado acá que está en el club bueno en mi caso ya mucho más es ver ahora hace seis meses con Leo también se habla son charlas que van saliendo con el Nero Garay creo que son charlas cotidianas que uno cuando tiene mate por medio la va tocando de cómo estaba el club de lo que creció hoy uno lo puede expresar porque uno está dentro entonces puede saber bien lo que lo que pasa en el club bueno y comentarlo un poquito a los chicos que no están cómo se vive acá lo que es el club cómo lo vive la gente y bueno lo que Dios quiera en algún momento ya lo puedan vivir creo que en todos los mundiales siempre hay expectativas de salir campeón del mundo porque bueno es una selección que tiene que aspirar a eso entonces bueno creo que la ilusión está intacta hay que tener también los pies sobre la tierra no desesperarse tenemos una ventaja tenemos al mejor jugador del mundo y creo que después todo lo que lo rodeamos están en un escalón por debajo si te pones a nombrarlo tenés Alcun está Di María tenés Alavesi, Higuaín hay muchos jugadores que si a lo mejor no estuviera Leo de por medio estaríamos hablando de los mejores jugadores del mundo también pero bueno hoy Leo TAS Plus está uno o dos escalones arriba de todos nosotros entonces bueno eso hay que aprovecharlo pero hay que rodearlo de la mejor manera